Y el día de hoy ya estamos listos para empezar a trabajar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu y llegar a esa unión por medio de esta práctica que es el yoga. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a trabajar todo el cuerpo, todo, todo, todo. Vamos a empezar calentando un poco con un saludo al sol y después de eso vamos a agarrar ahora sí un vinyasa. ¿Qué es un vinyasa? Es esta unión de la respiración con el movimiento para poder trabajar y calentar todo nuestro cuerpo, para purificarlo, para limpiarlo y para fortalecerlo. Entonces vamos a hacerlo sencillo. De una vez vamos a iniciar apoyando nuestras manos y nuestro perro mirando hacia abajo. ¿Por qué inicio aquí? Porque quiero empezar primero a calentar mis piernas un poco. Doblando una rodilla y luego la otra. Voy a bajar mis talones al suelo. Si puedo, si no, me quedo en puntas. Alarga tu espalda. Desde aquí pies en punta, rodillas el pecho y camina al frente. Alarga tu espalda mía al horizonte. Exhala, baja cabeza, déjate caer. Desde aquí suelta tu cuerpo. Relájate, deja que todo caiga. Si aquí bajar para ti está bien, está perfecto. Si puedes bajar más, hazlo. Que la gravedad haga su trabajo. Y ahora trata de no irte hacia los talones, sino mandar el peso a toda la planta del pie. Desde aquí empieces a subir vértebra por vértebra. Lo último que va a subir es tu cabeza. Rota tus hombros, estira. Iniciamos con saludo al sol. Inhala, sube tus brazos, mira hacia arriba, estirate lo más que puedas. Exhala, ve al suelo, uttanasana. Baja, alargando. Inhala, mira el horizonte, estira tu espalda, camina atrás. Plancha, fuerte esa plancha. Ya hemos dicho antes, puedes quedarte aquí en tu plancha y bajar rodillas para hacer tu chaturanga. O hacerlo estirado. Tú decides. Abre tu pecho, mira hacia arriba, hombros hacia atrás. Exhala, perro mirando hacia abajo. Alarga tu espalda. Quédate cinco respiraciones nuevamente. Si tienes que mover tus piernas doblando una rodilla y luego la otra, hazlo. Si ya estás cómodo en esta postura, quédate aquí. Alarga bien tu espalda, voltea hacia tu ombligo. Desde aquí, pies en punta, rodillas el pecho, mirada al frente. Alarga tu espalda al horizonte. Exhala, baja cabeza. Vamos a subir completo. Inhala. Sube tu espalda, sube tus manos. Exhala, manos a los lados. Desde aquí vamos a hacer una silla. Dobla tus rodillas. Inhala. Sube tus brazos. Mira hacia arriba. Aprieta tu cuerpo, cierra costillas. Y ahora desde aquí, tu pierna izquierda va a dar un paso hacia atrás. Entonces, alarga esa pierna y baja tu cuerpo como si fueras una diagonal desde los dedos de las manos hasta el talón. Mantente ahí, sigue inhalando. Y exhalando. Inhala, sube, alarga tu espalda, ve hacia un corredor. Y ahora tu mano izquierda va a bajar al suelo. Mírase tu mano derecha. Aprieta tu cuerpo aquí. Mete tu abdomen, mira hacia arriba. Vamos a pasar la pierna que está al frente hacia atrás. Deja caer talón de atrás y tu pierna va hacia atrás. Ahora aquí, avienta hacia arriba tu cadera y arquea tu espalda. Alárga lo más que puedas. Vamos a regresar a la misma postura en la que estabas. Tu pierna de atrás va hasta el frente. Deja caer talón de atrás y sube un guerrero uno. Sube tus brazos. Presiona bien. Eso. Exhala, manos al suelo. Y ahora tu pierna de atrás va a ir un pistol squat. ¿Por qué se le llama así? Porque va a estar al aire estirada y apretando. Mantente aquí. Si puedes pasar tus manos a tus pies, lo haces. Y te quedas y respiras. Uno. Dos. Si no puedes pasar tus manos al suelo. Tres. Cuatro. Desde aquí, bajas despacio tus pompis. Apuntas tu pierna y luego subes contraria. Mantienes tu cuerpo ahí. Uno. Dos. Estira tus rodillas. Tres. Cuatro. Cinco. Cruza tus piernas y vas a rodar al frente. Eso. Pasa rodillas hacia atrás. Desde aquí, te hincas. Manos al frente. Inhala. Exhala y vas a ir atrás. Apreta tu cuerpo. Aquí la idea es como si hicieras el paso de Michael Jackson, pero al revés. Entonces, te mantienes aquí. Aprietas. Toda la fuerza va a estar en cuadríceps y en abdomen. Te mantienes. Y regresas despacio. Ahora empiezas el movimiento al frente y atrás. Lo más atrás que puedas. Y apretando siempre el cuerpo. Al frente. Atrás. Una vez más. Al frente. Y atrás. Desde aquí, manos al suelo. Apoyas dedos de los pies. Perro mirando hacia abajo. Estiras. Pies en punta. Rodillas al pecho. Mirada al frente. Brincas. Alarga tu espalda. Exhala. Baja cabeza. Inhala. Subes. Presionas palmas juntas. Exhala. Manos a los lados. Samastitihi. Esta rutina la vuelves a hacer con el pie contrario. Desde silla. Todo, todo, todo. Lo haces a tu ritmo. Si lo tienes que hacer despacio, lo haces despacio. Lo puedes hacer varias veces. Y cada vez vas aumentando la velocidad. Tal vez al principio te quedabas cinco respiraciones en cada postura. Te invito a que en la siguiente postura te quedes tres. En la que sigue dos. En la siguiente, hazlo fluido. Un tiempo, una respiración por cada postura. Y lo empiezas a hacer una rutina. Un pin yace, una serie que va a hacer que tu cuerpo se caliente. Que tu cuerpo trabaje, se fortalezca, se tonifique. Y al mismo tiempo, esos músculos se elonguen. Va a estar increíble. Te va a encantar. Mientras tanto, ya saben que tenemos mucha más información. Pueden buscarnos en nuestra página de Facebook. Estamos como Etnia Yoga. O en nuestra página de Instagram. Igualmente como arroba Etnia Yoga. Además, el día de hoy tenemos una sorpresa muy especial para toda la gente. Que nos está viendo. Y es que son cinco boletitos que son para clases gratis en nuestro lugar, Etnia Yoga. ¿Cómo los consigues? Llamando. Las primeras cinco personas que llamen al 241-1771 se las van a llevar. Entonces, ¿qué esperas? Anímate e inicia este viaje por el yoga que va a ser increíble. No sabes cómo va a cambiar tu vida y todo a tu alrededor. Te deseamos un excelente martes. Namaste. Namaste.